Decenas de personas continúan exigiendo el cumplimiento de pago por parte de una empresa que dejó de operar desde hace una semana en la zona de San Marcos. Estas personas todavía no reciben su indemnización de trabajo y es que el dueño de origen coreano de la empresa textil ubicada en la zona franca de San Marcos habría abandonado el país sin razón aparente. Los sindicatos exigen el cumplimiento de las prestaciones a los empleados que desde hace una semana están sin trabajar. Los señores coreanos, dueños de la empresa, abandonaron el día 8 de este mes, el cual dejando sin trabajo a más de 800 personas, entre mujeres y hombres, mujeres trabajadoras, luchadoras, embarazadas. Por lo tanto estamos haciendo un llamado al gobierno, a las instituciones de gobierno que ven este tipo de problemas, que se aboquen y vean cómo resolvemos este problema inmediatamente. No estamos dejando que ir a nadie, a la zona franca de San Marcos, porque también la zona ha hecho caso omiso a este problema también de los compañeros. Entre las personas afectadas están mujeres, que hacen las siguientes peticiones. Y ahí están las mujeres que si se quedan aquí aguantan hambre todo el día, hasta que van a su casa a comerse su tortilla, dicen. Nos han quedado viendo la indemnización, yo tengo 14 años de trabajar aquí y es la quincena completa. El lunes le entregarían las llaves a aduana, eso no se puede dar porque si no, ¿a dónde van a quedar? Pues todos nuestros derechos. Estas personas no descartaron más acciones de protesta hasta que sus peticiones sean cumplidas. El caso ya está en manos del Ministerio de Trabajo. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Inmar Batres, Noticiero Hechos.